¡Hola tesoretes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es tu primera vez por aquí me presento, mi nombre es Estefanía y esto es Happy Love Family. Y hoy os traigo un vídeo de productos terminados, ¿vale? Porque, no os voy a mentir, estoy deseando deshacerme de todos estos cacharros que tengo por aquí porque llevo acumulando meses, de meses, botellas, garrafas, etc. Entonces al final es como un trasto que tengo ahí y digo tengo que grabar este vídeo ya de ya y a la basura, porque es que si no esto se convierte en un vertedero. Así que no me enrollo más, voy al lío porque tampoco sé de cuánto tiempo dispongo, tengo a la bebé durmiendo ahí y debe de estar a puntito de despertarse porque es su hora de comer. Así que voy a ir a toda leche, ¿ok? ¿Sí? Comenzamos, vale. Voy a empezar por ejemplo por los detergentes. Llevo meses probando distintos detergentes de distintas marcas y buscando, bueno, una opción económica porque ya sabéis, o quizás no, porque no me conocéis, no lo sé, si es tu primera vez por aquí pues no lo sabéis. Tenemos una casa en alquiler, alquiler vacacional en el pueblo, entonces ¿qué ocurre? Que se generan muchas lavadoras al cabo del día porque en cada cambio de... o sea, cuando salen unos huéspedes y entran otros pues claro, hay que lavarlo todo de todo, sábanas, toallas, etc. Entonces, diariamente son como 4 o 5 lavadoras diarias. ¿Qué ocurre? Que no puedo usar un detergente caro. Yo para la ropa nuestra, de casa y tal, soy muy fan del ARIEL y de todas esas cosas que ya habéis visto un millón de veces en los vídeos. Pero para la ropa de la casa de alquiler no puedo permitirme un detergente tan caro por lo dicho, porque se generan muchas lavadores. Entonces, intento buscar una opción barata pero que la ve bien, lógicamente. Antes usaba uno del Mercadona que era muy bueno y tal, pero con la subida de precios se disparó así que desde entonces estoy buscando nuevas alternativas. Y por aquí tengo dos alternativas. Ambas son del Carrefour. Empecé usando este, que es muy barato. Es una garrafa así a modo ahorro. Viene en 4 litros y me pareció muy barata. No recuerdo su precio, pero estaba como 4 euros y algo. Creo que la garrafa. Así que dije, voy a probar. Lo probé y bueno, bien, bien. A ver, es que comparándolo con... ¿Cómo es eso? De que cuando tú pruebas... No me acuerdo del dicho ese. Pero vamos, que si pruebas algo bueno, pues luego lo menos bueno, pues no te resulta tan tan. Entonces claro, si lo comparamos con el ARIEL o marcas así, pues lógicamente se queda un poco corto. Pero para lo dicho, para lavados así rutinarios, bien. Calidad-precio, bien. Si es ropa con muchas manchas, la mancha no te la quita. Por descontado que la mancha no te la quita. Pero bueno, para ropa... Eso, no muy sucia, ropas de lavadoras diarias y demás, bien. Alternativa barata. Y bien, del Carrefour. Y luego, en otra ocasión, fui a... Cuando se me acabó este, fui a comprar nuevamente otra garrafa porque de precio estaba muy bien. Y ya no estaba. No lo encontré. No sé si se había acabado, si tal. Y encontré este otro que estaba justo al lado de este. Y es aún más barato. Y dije, oye, esto es, vamos, maravilloso. Este cuesta, creo que recordar que 3 euros o una cosa así, ¿vale? Vienen también 4 litros. Es tamaño ahorro, concentrado, de la marca Brumol. Brumol Premium. Prendas de color. Bueno, yo lo uso para todo. Prendas de color, de blancas, de todo. Está muy bien. Me gusta. De hecho, esta ya es como la tercera garrafa que uso para... Ocurre lo mismo que con el otro. 3 euros. La garrafa de 4 litros. No esperéis que os deje la ropa impoluta. Ropa de la obra, la metéis en tal y os la deja... No, no. La mancha no la quita. Pero, lo dicho, para lavados así rutinarios, como es mi caso, que lavo las sábanas de las camas y tal, que realmente no es que tengan manchas, no es que estén sucias, sino que se tienen que lavar porque se va un huésped entre a otro. Lógicamente lo tienes que lavar. Entonces, para ropa así y tal, una alternativa baratísima porque creo que vale como 3 euros o 3 euros y poco los 4 litros y está muy bien. Está muy bien. Del Carrefour también. Y luego, siguiendo la línea de los detergentes, tengo este otro que este barato no es, ¿vale? Este es bastante carito. Me vino en una disfrutabox, lo probé. Es de la marca Frosch, es de aloe vera y es un detergente concentrado. Ya sabéis, o quizás no, que la marca Frosch es una marca ecológica, que no usa químicos en sus productos y demás. Es una marca bio. Entonces, yo lo que he hecho ha sido usarlo única y exclusivamente para la ropa de la niña, ¿vale? Porque es bastante cara la marca esta en comparación a marcas blancas. Entonces, lo uso para la ropa de la niña. Y mirad, he tenido un poco de amor-odio con este detergente. Cuando empecé a probarlo, las primeras veces, no me gustó nada. ¿Por qué? Porque es muy aguado. Entonces, ¿qué ocurre? Que con lo caro que es, te vuela. Te vuela porque es que es como agua. Es muy, muy aguado. No tiene esa textura como de gel, sino que es como agua. Entonces, se va muy rápido. Y es muy caro para lo poco que te dura. Pero, según he ido probándolo y usándolo más bien al cabo de los días, me he enamorado. Me he enamorado porque me he dado cuenta que lava la ropa increíblemente bien. O sea, ya sabéis cómo son los niños, ¿vale? Mi hija va a cumplir cuatro añitos. Entonces, os podéis imaginar cómo viene del colegio, del parque y tal. Viene hecho un cuadro. Cuando no es pintura, es tierra, es comida, es arena, es de todo. Pero siempre viene manchada de arriba a abajo. Y, oye, que me deja la ropa impoluta. Me ha encantado. O sea, metía la ropa en la lavadora y la sacaba sin manchas y sin nada. Maravilloso. Entonces, es verdad que es caro, pero compensa. Compensa porque deja la ropa muy, muy limpia. El olor también me ha gustado. Y, bueno, decir que yo la hago con agua fría. Así que con agua fría lo deja genial. Este de aquí. Y luego de detergentes solo está eso. De suavizantes, tenemos por aquí... Los suavizantes me ocurre un poco lo mismo. Yo en la ropa nuestra, de día a día, la que nos ponemos, yo no uso suavizante. Ya sabéis. Yo solo uso detergente porque no me gusta usar suavizantes en la ropa. Solo en mantas, sábanas, cosas así. Pero para la ropa de cama y toallas y todo eso de la casa de alquiler, sí que uso suavizante porque me gusta que huela bien. Entonces, lo mismo que me ocurre con el detergente. Busco una alternativa, calidad-precio, buena. Entonces, tengo estas dos alternativas, ambas del Carrefour también. Voy usando, o sea, voy probando según las ofertas que van saliendo. Ya sabéis que en el Carrefour van sacando ofertas y a veces hay unas marcas que están de oferta o a veces está el 2x1 o cosas así. Entonces, yo voy probando. Empecé probando este y, oye, me ha encantado. Muy bueno, muy bueno. Me ha gustado un montón. Es un suavizante también básico, ¿vale? No es el típico suavizante que lavas la ropa y seis meses después la ropa sigue oliendo. No, pero para el día a día, pues bueno, bien. Me ha gustado. Calidad-precio, bien. Y luego, este lo compré porque estaba de oferta. Y luego, la siguiente vez que fui a comprarlo, ya no estaba de oferta. Ya valía el doble de lo que a mí me había costado. Así que cogí este que era más barato dentro de los del Carrefour. Y bueno, la verdad es que este no. No, no. Por muy barato que sea, sale caro. Porque es que es agua. Es agua. No. Le da olor a la ropa cuando sacas la ropa de la lavadora recién lavada, mojada y tal, huele. Pero en cuanto se seca, ya no huele a nada. Así que no, este no compensa. Creo que me costó un euro poco. Pero es que no compensa porque, por lo dicho, porque es que no huele a nada. Y luego, bueno, este es el que yo uso para nuestras cosas. Para, lo dicho, las mantas del sofá, las sábanas y tal. Que para mí es el número uno. Me encanta y es, vamos, mi favorito, favoritísimo. Que es el Lenore. Yo lo compro porque es una marca también un poquito más cara. Ya veis que la botella es mucho más pequeña. También he de decir que es mucho más concentrado. Con lo cual, con medio tapón, te da más que suficiente. Y este sí que es el típico, que lavas la ropa. Y, por ejemplo, las batas de invierno. Yo las lavo cuando termina el invierno. Y pasa todo el verano. O sea, pasan meses. Y ahora, en cuanto viene el invierno de nuevo, las vuelvo a sacar, que han pasado cuatro o cinco meses. Y las sacas y lo hueles y dices, mmm, que bien huele. O sea, dura muchísimo el olor en las prendas. Para mí es el mejor. O sea, personalmente, a mí me encanta. Y yo lo compro en las tiendas DELF. Lo que ocurre es que hace poco leí en internet, no sé si será cierto, será un bulo, no lo sé. Si alguna lo sabe, decírmelo en comentarios. Pero leí que iba a desaparecer todas las tiendas DELF en España. Entonces, pues, me van a fastidiar. Porque es en el sitio donde más barato lo encuentro, que me cuesta un euro cincuenta. En otros sitios, vale dos euros, dos euros y pico. Bueno, si sabéis de algún otro lado que lo vendan así, a precio económico, decírmelo. Porque para mí es el mejor, el de Nord. Y, bueno, en cuanto a ropa y tal, eso sería todo. Pasamos al suelo, por ejemplo. Y tengo friegasuelos. Tengo estos dos, también del Carrefour, ¿vale? Ya veis que últimamente, en cuanto a productos de limpieza, cargo en el Carrefour porque es donde más variedad tienen y más variedad de precios también. Y lo he dicho, como voy probando... Bueno, mentira, este no es del Carrefour, ¿vale? Este no es del Carrefour. Este lo compré, creo que en DELF también. Es de la marca La Salud y es de Spa. A mí me gusta mucho el olor a Spa. Pero vamos, que tajo parejo son... Este otro sí que es del Carrefour. Son iguales. Son los típicos friegasuelos que te cuestan baratos, que friegas, que friegan bien, que huelen bien la casa, pero pasadas unas horas ese olor desaparece. No es el típico friegasuelos, como puede ser el de las tres brujas, o el de marcas así, que friegas el suelo por la mañana y por la tarde entras en casa y dices ¡Mmm, qué bien huele! No, estos no, no son así. Huelen muy bien en el momento. Aún así diría que este, que es el de... Este sí que es del Carrefour, es friegasuelos de limón. Me ha encantado. Este me encantó, me encantó. Tiene un olor a limón. A mí me encanta el olor a limón. Y me ha encantado. Friega muy bien y sí que... Perdón, es que tengo la garganta un poquito cascada. Sí que he notado que... O sea, notaba que duraba un poco más. Este otro, en cambio, nada. En cuanto fregaba, solía de maravilla, pero en un par de horas el olor desaparece. Es de la marca La Salud y creo que este lo compré también en Delft. Muy baratitos ambos, un euro y poco, ¿vale? Luego tengo... Bueno, esto ya lo he enseñado muchas veces, que a mí me encanta esta lejía con detergente. Es la que uso en los baños. Es un formato de dos litros, con lo cual me sale más económico que comprar botellitas más pequeñas específicas para el baño. Al llevar lejía, desinfecta. Ya sabéis que yo soy... En cuanto a los baños, para mí la lejía es primordial. Entonces me gusta, me gusta... Voy combinando. A veces compro este, a veces compro... Este es de Mercadona. Compro el de limón, que también me gusta mucho. Pero bueno, sin duda, este es uno de mis preferidos para limpiar tantos suelos como el lavabo, la ducha, todo. Todo lo relacionado con el baño. Yo uso este y me encanta. El olor es maravilloso. No huele a lejía, sino que es un olor más ameno. Y a mí me encanta. Luego tengo este otro, que me lo recomendasteis. Hasta la saciedad. Muchísimas de vosotras. Es de Mercadona también. No es ninguna novedad ni nada. Lleva muchísimos años ya. Y es el típico gel UVC de estos que se tira dentro del UVC, ¿vale? Viene un litro y dice Perfuma, higieniza y tiene un efecto antical. Y es de flor de cerezo, ¿vale? Me lo habéis recomendado, bueno, un millón y medio de veces. Chicas. A ver cómo digo esto. No, a ver. A mí, yo soy de esas personas raras. He de ser de esas personas raras que a mí no me ha gustado, ¿vale? Os cuento. No me ha gustado, pero porque el olor para mí no es un olor que me caracterice, ¿vale? Prefiero otro tipo de olores. De hecho, estoy usando ahora uno del Carrefour también. Lo que pasa es que todavía no lo he acabado. Cuando lo acabe, lo enseñaré. Que es de... Lleva lejía y es de eucaliptus. Y ese me encanta. Me está fascinando. Me está encantando. Es un olor como más fresco, más... No sé. Más... Me da la sensación como que desinfecta más. El típico que entras en el baño y dices huele a desinfección. ¿Vale? Este... Pues el olor no me ha gustado, ¿vale? Lo he dicho. Eso ya es algo personal mío. Porque no me gusta. Huele como a frambuesa. Y no me ha gustado mucho. Pero bueno. De todas formas, creo... Sí, creo. No. Es así. En el Mercadona está este. Y luego está el mismo de otro olor. Que ahora no recuerdo cuál. Pero es otro olor. Que voy a probar a la siguiente vez. En cuanto se me acabe el que tengo, Probaré el otro. A ver qué tal. La verdad es que barato es. Porque vale un euro. Entonces, barato es. Luego, otro de mis imprescindibles. Que lo descubrí en plena pandemia. Y desde entonces se ha convertido... Vamos, si me tuviera que quedar con un único producto de limpieza. Yo elegiría este. Porque me encanta. Es el alcohol de limpieza. Este de 70 grados. ¿Vale? Es que lo uso para todo. ¿Qué os voy a decir? Lo uso como multiusos para limpiar cualquier superficie. Incluso para una limpieza así express del baño. De estas diarias. Que no te da tiempo a ponerte a limpiar el baño. Pero sí que te gusta pasarle un poquito el trapo. Pues con el alcohol este lo desinfecta. Y deja un olor maravilloso. Lo uso también para limpiar la cocina. Lo uso también para limpiar el suelo. Lo uso para todo. Todo. Entonces para mí es maravilloso. Este producto. Esto creo que no debería de faltar en ninguna casa. También para la limpieza de interruptores. Y todo eso. Que se toquetea mucho. Y necesita como una desinfección más profunda. Al llevar alcohol lo desinfectamos. Y queda maravilloso. Y bueno. Estamos acabando. Creo que es lo último que me queda. Sí. Y por último quería enseñaros este lavavajillas. Concentrado. Es de Mercadona. Es limpia platos. Como yo digo. Y bueno. Qué decir. Que me encanta. Me encanta. He estado usando. El. El Fairey. ¿Vale? Porque cogí una oferta de estas de Alcampo. Que valía un euro las botellitas. Entonces cogí un par de botellitas. Y he estado usando el Fairey. Y he de confesar. Que por muy fan que yo he sido. He sido. Hablo en pasado. Porque ya no lo soy. Del Fairey. Este no tiene absolutamente nada que envidiarle. Es el concentrado del Mercadona. ¿Vale? Ultra concentrado. Y es que es maravilloso. Porque con dos gotas. Hace un montón de espuma. Te dura un montón. Y me encanta. Para mí. Mis preferidos son este. Y el de aloe vera. También del Mercadona. Esos dos son buenísimos. De verdad. Con dos gotas. Es que te da para mucho. Entonces. Recomendadísimos. Y nada chicas. Ahora sí. Hasta aquí. El vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya ayudado. Dejarme en comentarios. Que opináis. Sobre estos productos. Si los habéis probado. Si no. Si que os parecen a vosotras. Y nada amores. Que os mando un millón de besos. No olvides de regalarme un like. De suscribirte. Si es que no lo estás. Para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Y nada amores. Que nos vemos pronto en un próximo vídeo. Chao. Mua. Chao.